Mujer Que los lagos y los me sigan apoyando porque la verdad es que yo, la verdad, nunca pude trabajar en un grupo y aquí pues espero que yo encuentre la oportunidad con tu talento lo vas a lograr con tu talento lo vas a lograr con tu talento, yo creo que los lagos y te vas a lograr aquí es este año y espero que los lagos y los lagos sigan apoyando ¿Qué será? El jugador apoye a la Cumbia Nacional Aquí también hay talento Apoyen a la Cumbia Nacional ¡Aquí va la Cumbia! ¡Ince! ¡Aquí va la Cumbia Nacional! 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 ¡Aquí va la Cumbia Nacional!